Música Me gusta mucho leer historias, pero hoy no voy a leer ninguna, si no te voy a contar la mía. Música Me gustaba, por ejemplo, treparme a los árboles, subirme al techo a la casa para mirar atardeceres o amaneceres. Pensar qué voy a hacer en el futuro, pensar qué voy a hacer en el día y disfrutar ese momento. Música Cuando salí ese domingo, como cualquier otra tarde con mis amigos a jugar, en ese domingo de carnaval, en que la gente sale y se divierte, se tira globitos de agua. Me iba en la carrocería de la camioneta, sentada en el plan. De repente la camioneta frena y en una situación tan rara para mí, mis amigos se caen sobre mí y dejo de sentir mi cuerpo. Música Y lo que yo creo que fue que perdí la sensibilidad en ese momento. Música No dimensionó el médico que me atendió al llegar al sanatorio donde llegué. En vez de inmovilizarme, me intenta hacer sentar, diciéndome que a lo mejor yo tenía un shock emocional, lo más hay que intentando sentarme. Yo me pararía de nuevo, cosa que 13 años pasaron de eso y no sucede, ¿verdad? Música Después uno se adecua a lo que le va pasando. No es fácil estar en un hospital, pero no sé, mis amigos hacían que sea más fácil. Hicieron dibujos, me escribían tarjetitas, había globos. O sea, ahí ya fue, no fue divertido, pero fue más fácil, ¿verdad? A nadie le gusta estar en un hospital. Estuve 40 días ahí, después vine a mi casa a pensar qué íbamos a hacer. Y bueno, un mes después o menos, me fui a sereníbe, estuve seis meses también ahí. Pero la vida no es encerrarse en un centro, sino salir a afrontar lo que te pasa. Música Bueno, de repente hay muchas veces en las que yo no salgo, por ejemplo, porque me encuentro con muchas barreras arquitectónicas en la ciudad. Por ejemplo, cuando me voy y me encuentro con un auto estacionado en una vereda que me tapa el camino, ¿verdad? Antes del accidente no me daba cuenta que a lo mejor si yo estacionaba un auto en la vereda le voy a estar dificultando paso a una persona en silla de ruedas como yo o a una persona no vidente. Cuando caminas, ¿qué haces? Te pones de costadita y pasas y el auto no te molesta. Y fue un incidente más que pasó desapercibida en tu vida. Me resulta más fácil andar por la calle porque la falta, a pesar de los baches, es más nivelada que la vereda, por ejemplo. Porque de repente me encuentro con gradas o con desniveles y me tengo que bajar sí o sí en la calle. Me fue difícil afrontar el mundo porque el mundo no estaba preparado en ese momento. Para mí hasta ahora hay, o sea, hay más apertura ahora. Justamente ese teletón se me hace que la gente ve de otra forma. Pero para mí lo peor no es estar en silla de ruedas como te digo, para mí lo peor es que la gente se mire con pena. Con el tiempo aprendí que uno no elige las cosas que le van a pasar, pero sí puede elegir la manera de encararlas. Toda mi vida fui tremendamente feliz. El tiempo en que caminé, desde los 10 meses hasta los 18 años, me divertí tanto. Y toda esa etapa la recuerdo no con nostalgia o con dolor, sino con la gratitud de que tuve la oportunidad de saber lo que se siente, darse un golpazo patinando, que te duelen a las piernas de tanto pedalear una bici, de nadar bajo el sol, de bailar hasta el amanecer. Hoy también soy feliz, solo que disfrutando de otras cosas, sin pensar mucho en las cosas que perdí, sino en las cosas que aún me quedan por ganar, y con la fe de que Dios tarde o temprano me volverá a poner de pie. Gracias. 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 Gracias.